Gracias por ver el video. ...de cocaína que venía a la isla de San Andrés a fondo de un contenedor que está ubicado en la sociedad portuaria. Dentro de este contenedor se encontraron 130 cajas que en su interior llevaban 1.296 kilogramos de cocaína. Esta operación es una operación continuada que se desarrolla inicialmente con investigaciones de la Armada Nacional y posteriormente con el apoyo coordinado de la Policía Nacional, el departamento específicamente del departamento de la Policía de San Andrés, logramos dar con este cargamento. Ha sido un trabajo mancomunado de las dos instituciones buscando atacar y apuntar las finanzas y en toda la organización del narcotráfico que opera a través de las instituciones. ¿Procedente de dónde? La carga, el contenedor fue cargado en Cartagena y está en investigación la procedencia exacta de donde ponía. ¿Enbarcación? ¿Nombre de la embarcación donde volvieron ustedes? Presumimos que la embarcación era la motonave Tentejo, que descargó durante la presente semana y el contenedor pues, como ustedes saben, estaba cerrado y en el puerto en espera de salir a entregar el abastecimiento. ¿Hemos tenido conocimiento que vino a nombre de un empresario de la isla de San Andrés? ¿Ya tienen empleados empresarios comerciales? De forma particular, eso es parte del proceso de investigación que pretende y busca determinar cuáles son los orígenes y los destinos de la carga. En ese sentido, es preferible mantener reserva para garantizar que el proceso pueda continuar. ¿Para él, Fabio, hay algún capturado? En este momento no tenemos capturas y estamos adelantando las investigaciones pertinentes. Ya se saben que hay reserva sumarial para adelantar las investigaciones frente al tema de Cartagena, que fue donde se inició para buscar los autores materiales e intelectuales, que es una estructura delincuencial al narcotráfico. Se logra esta importante incautación de 1.299 kilos de cocaína, incautación realizada en el muelle departamental. Ya está identificado el propietario del contenedor, del cual pues entra dentro de la misma investigación. Este alcalde ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, fiscal especializado aquí en San Andrés, para hacer unos procedimientos de rigor y así mismo generar el programa metodológico para las investigaciones correspondientes a una estructura delincuencial al narcotráfico. Este procedimiento se hace en forma coordinada. La Armada Nacional y la Policía Nacional en compromiso con la Estrategia Nacional de Lucha Frontal contra el Narcotráfico, donde generamos una intervención integral aportando la inteligencia, la capacidad operativa para seguir siguiendo el horizonte de generar la operabilidad e incautar el narcotráfico que de alguna forma está llegando a este archipiélago, que es un sitio estratégico para los delincuentes que están generando el proceso de llevar narcóticos a Centroamérica y a Estados Unidos. Este alcaloide incautado tiene un valor de 38 millones de horas. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Posiblemente este alijo incautado puede pertenecer a una de las estructuras delincuenciales de los rastros. Señor Coronel, ¿cuál es el segundo caso? ¿Cómo se logra el procedimiento de los rastros delincuenciales de los rastros delincuenciales de los rastros delincuenciales de los rastros? Ahora, con este procedimiento que estamos presentando el día de hoy, con esta incautación de estos 1.299 kilos de cocaína, igualmente se inicia la investigación contra esta estructura delincuencial, donde ahí reserva el sumario, ya con el compromiso de hacer unos controles en Cartagena, el medio de transporte y los que reciben ese alcaloide para luego llevarlo hasta Centroamérica o a Estados Unidos. Entonces, hay una investigación presentativa. ¿Cómo se logra la...? ¿Corona, el porqué casi nunca se espera que el reclamo reclame para que se produjera la caturora de la cansa? Se hace el procedimiento primero para darle seguridad de incautar el alcaloide y no permitir que pronto resulte dentro de los procedimientos que se pierda este alcaloide. Es mejor hacer los procedimientos. Total, las investigaciones van encaminadas. Ya hay indicios y evidencias que conducen a proceder con la Fiscalía, a obtener órdenes de capturas contra estas estructuras delincuenciales. Aquí estamos haciendo el seguimiento. Voy a dar el nombre, la chapa, para que ustedes lo tengan en cuenta. El alias Giovanni. Es un objetivo ya trazado aquí en San Andrés, ya que es uno de los posibles autores materiales e intelectuales de llevar esta alcaloide y acertamiento. ¿Cómo esta droga puede pasar tan fácilmente a la Guardia de Cartagena? Bueno, esa pregunta pues hay que hacerla ya los controles que hay en Cartagena, pero igualmente pienso yo que estas estructuras delincuenciales buscan sus mecanismos, su capacidad de lograr camuflar este alcaloide como lo hemos presentado el día de hoy. La incautación de estos 1.299 kilos de cocaína venían camuflados en un contenedor que venía con víveres y abarrotes, de lo cual fueron identificadas 130 cajas que venían cada caja aproximadamente con 10 kilos de cocaína. ¿Cuál es la capacidad de camuflar este alcaloide? Puede ser, por tal, esta investigación iniciamos ya con esta evidencia, con esta incautación, genera investigaciones, de lo cual pues queremos que con la Fiscalía se pueda hacer un trabajo en equipo donde vamos a crear el programa metodológico y hacer el seguimiento con Fiscalía y Policía Judicial para obtener las órdenes de captura a todos los que estén implicados en el transporte de este alcaloide tanto a actores materiales como intelectuales. Gracias. Gracias.